Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí hoy, estoy acompañado de Alfredo Berguido y Daniel Lopera de Foco Panamá para informarlos y entretenerlos como todos los días el lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Aquí está Alfredo y le doy la palabra para que se presenta. A mí me gusta invitar a Alfredo porque se lo toma en serio y tiene su green screen ahí, aunque no lo tiene activado y tiene su pantalla verde ahí para tener su fondo principal. Digo, si eso no quiero decir que no lo estoy usando, nada más lo está aquí porque estoy en mi oficina. Igual, esto es un programa de radio, no es como que la gente puede ver qué tengo de fondo. Mira, increíblemente, por dos razones. Uno, en el canal de YouTube, la gente lo ve en el canal de YouTube y como enfoco sacamos los clips y los ponemos en la grilla, yo siempre le pido a los invitados que usen el video precisamente porque a pesar de que sea un programa de radio, estamos en el año 2022 y existe tal cosa como lo transmedio ahora y ahora todo es todo, radio, video, todo. Viste, por eso que tengo que, por eso que toca, ahora me aseguro de tener una camisa bonita puesta. Exacto. No estás tirado ahí con tu camisilla blanca, cuando estás en tu casa normalmente. Sí, para los oyentes que están sintetizando hoy por primera vez y no saben quién soy yo, no han escuchado mi voz antes, soy Alfredo Berguido. Tengo muchos sombreros, Daniel, no sé por dónde quieres que comience, soy abogado. Bueno, yo estoy abogado y tienes una maestría en política pública y cultura popular. Así es, así es. Es una de las cosas más interesantes que yo escucho en mi vida. Recuerden que este programa nos puede seguir en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puede seguir todas las noticias el día en FocoPanamá.com. Además, este programa se transmite por el YouTube de Radio Panamá y queda guardado para que lo vean en el canal de YouTube de Radio Panamá y en el canal de YouTube de Foco Panamá. Además, también se pone en Spotify y en Apple Podcast el día de mañana para que ustedes lo puedan escuchar en su plataforma de podcast favorita. Hoy vamos a tener un muy buen programa. Vamos a tener a Jonathan del Rosario, que fue ministro de seguridad en el gobierno pasado para dar un poco con él precisamente sobre, bueno, hoy y ahorita como parte de las noticias hubo otro asalto. Van seis robos entre bancos y joyerías en los últimos dos meses. Normalizando, que es lo preocupante. Ya estamos llegando a ese punto donde en los memes comienzan a decir, bueno, ¿dónde será el siguiente? Así que sí es sumamente preocupante que se ha vuelto algo de que antes eran los bancos y ahora son las joyerías y tú ves que en algunos grupos la gente dice como que bueno, ¿qué vendrá después? Claro, porque son dos en dos días. Es una locura lo que está pasando, o sea, arrancamos la semana con el, arrancamos la semana con la caja de ahorros, el asalto a la caja de ahorros y la vamos a terminar con dos joyerías en dos días, que es una locura. Para las que no han escuchado, y eso es parte de las noticias que vamos a discutir hoy, la joyería Fénix, Fénix en Avenida Balboa, eso es en, creo que es abajo de la edición. En Avenida México, creo que, pero sí, la que va para atrás. Sí, exacto. La que va para adelante va a venir a Balboa. Unos personas entraron a un local de joyas, llamado Joyería Fénix, y asaltaron el local. Aparentemente huyeron en varios vehículos y la policía obviamente inmediatamente activó el mecanismo de búsqueda de estas personas. Al mismo tiempo, más temprano, habían encontrado a el carro que fue usado en el robo de ayer en la joyería de Ovarrio. Lo encontraron en calle 26 Calidonia, si no estoy mal. Encontraron el vehículo. Y ahí, bueno, vamos a hablar ahorita con Jonathan del Rosario, obviamente una persona que sabe muchísimo más que nosotros al respecto, para que nos hable un poco de qué es esto, si hay un parcial, si en su experiencia hay un patrón, o estos son hechos aislados, para ver qué es lo que está pasando. Algo que es innegable, yo creo que tú lo estás discutiendo en un grupo donde estamos nosotros dos juntos, es el hecho de que al final, digo, esto es, si no es producto, por lo menos es atenuado por los niveles de desempleo que hay en el país. Obviamente la persona, al no tener oportunidades laborales, y no estoy diciendo obviamente que no tener trabajo no sea una excusa para delingir, pero hay que ver una realidad, que es que hay personas que quizá, por más que tengan esa predisposición, ya sea por su historial, por lo que sea, a delinquir, una vez que hay trabajo, consiguen trabajo y trabajan, pues si me entiendes, y cuando no hay trabajo, entonces empiezan a explorar otras oportunidades de ingresos, y esas oportunidades de ingresos muchas veces rayan precisamente con la ley. Y eso es lo preocupante, yo creo que los niveles desempleo, y lo hablamos desde que salimos de la pandemia, que era en lo que el gobierno se tiene que concentrar, y yo creo que, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Comercio ha sido muy clara ella, y me gusta como lo dice, ella dice, yo en este momento estoy obsesionada con el empleo, o sea, ese es mi propósito ahora mismo, es poder mirar a ver cómo la empresa privada puede generar empleo, y ahí lo ideal sería que el gobierno nacional se montara sobre esa misma obsesión, ¿no? Es que totalmente, o sea, y de vuelta, la seguridad obviamente es algo mucho más multifacético que solamente el aspecto económico, pero yo creo que pretender que la parte de la economía, el hecho de que no se percibe que hay una reactivación económica en el país, más allá de el subsidio de la gasolina, entonces no hay que tener mucha imaginación para pensar que mucha gente, o sea, no sale a emprender, y no todos esos emprendimientos son legales, pues algunos dirán, dice, hey, haces tu cálculo de costo-beneficio, y dices, es que el crimen para, y eso es lo que está tan mal, pues, que quedo yo, por lo menos yo, con la impresión de que el gobierno completamente dejó ir la oportunidad de estabilizar la economía, y por ende ha abierto el telón a esta clase de situaciones donde las personas de manera organizada, porque eso es lo que han sido estos robos desde las últimas semanas. Sí, 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 estos son crímenes planeados, esto no es decir que alguien entró ahí, agarró y encontró una pistola y le apuntó a alguien. Entonces, si a Aliens le dedicó por lo menos una hora a pensar en cómo podía hacer eso, eso te dice ya el nivel de opciones que ellos ven en su vida, de cómo pueden traer dinero a su casa. Sí, que le sale en el martental, es decir, a la gente, mira, al final la gente, la gente cuando no tiene plata se desespera, y obviamente de nuevo, no es una excusa, y no estoy excusando para nada a las personas que cometen estos actos, pero es una realidad, al final la gente cuando no tiene plata se desespera, y muchas veces este tipo de acciones es producto de la desesperación de las personas precisamente generadas. De nuevo, no estoy excusando, para que no sea la razón, pero al no tener empleo, es lógico que como tú dices, las personas van a emprender, y me gustó de eso, no todos los emprendimientos son lejales. Sí, no es así. Oye, no sé si quieres mencionar algunas de las noticias internacionales. Mira. Ok, vamos a comenzar con, por así decirlo, la más suavecita, pero más reciente, más recién salida al horno, que es que el Congreso de los Estados Unidos, específicamente el Comité de Investigación del tema del 6 de enero, votó de manera unánime para traer a Trump al comité, pues eso le llamó un supina, sí, a testificar, y fue voto unánime, eso le llamó un supina en inglés, que es no solamente que tienes que testificar, sino que estás legalmente obligado, so pena de acciones penales, si no te vas a entrar al Congreso. Casi con una orden de conducción. Casi, casi. Entonces, sí, eso recién acaba de pasar. Ah, yo sí sabía que había salido el comité, pero no vi que había salido. Sí, directamente al expresidente lo están llamando a que vaya a testificar ante el comité por lo ocurrido. Y lo más probable es que Trump, al igual que nuestros maleantes del patio vayan a tratar de dilatar o de evitar de que eso pase, parte del problema es que obviamente tendría que estaría bajo juramento, lo que podría tener implicaciones legales si miente en estas sesiones del Congreso. Así que lo más probable es que Trump vaya a hacer todo lo posible para no ir a hacer. Pero eso puede significar que puede ser conducido eventualmente. Me quedé pensando, acordándome de los políticos del patio que son similares a Trump, si allá para el Congreso valen las excusas médicas. Y nada más con todo eso, ya me acuerdo yo, te pedí con Trump, dije... Dije, no puedo testificar en este momento porque tengo dolor de cuello. Me cayó una muela. A ver, me acordé con una de las excusas, me acordé una vez con un juicio pedí que se le cayó una muela. Me encanta. Sí. Oye, el otro notición de Estados Unidos, y esa sí fue esta mañana, pero creo que ha estado haciendo eco durante el día y de hecho pienso que conecta un poco con la conversación que tendremos después con Jonathan Rosario, es que esta mañana salió la decisión del jurado en el caso del tiroteo de Parkland. Y lo que ha hecho noticia es que, digamos, la fiscalía ya había pedido, ¿cómo se llama? La condena de muerte. Pero después de... A ver, pero se decidió que no se le iba a dar la condena de muerte, sino que se le iba a dar cadena perpetua. Ahora, obviamente, hay un aspecto, digamos, emocional, chocante, porque eso fue un tiroteo donde murieron 18 personas y varios de esos eran menores de edad, eran niños. Y el que lo hizo, un pelado que tenía en ese momento... Sí, y tú lees mucho de las reacciones, por ejemplo, de los padres de los niños muertos que estaban presentes para la decisión y, obviamente, están muy molestos, sienten que no hay justicia porque no se dio la pena de muerte. Pero si uno lee más a fondo, es como, por ejemplo, curioso... O sea, no es curioso, pero es interesante que el estándar en el estado de la Florida donde se está dando el juzgamiento, para que se dé la pena de muerte, es que tiene que ser una decisión unánime de todos los miembros del jurado. Y como los que probablemente han visto en los otros programas de esta televisión, saben que los jurados son personas comunes y corrientes que son llamadas a participar en el proceso. Entonces, sí, si hay tan solo una persona que se opone a la pena de muerte, pues ya, no se puede tomar esa decisión. No se puede aplicar. Entonces, la razón por la que quiero quizás conectarlo un poquito a Panamá es porque, primero que todo, en Panamá, la pena de muerte está prohibida constitucionalmente, pero eso no evita que haya mucha gente en la calle que cada rato sueña con que se la pudiera contener. Y, precisamente, esas clases de comentarios salen en ambientes como el que estábamos hablando de un momento de inseguridad, donde la gente siente que no pueden salir de sus casas sin considerar que hoy puede ser el día en el que estén involucrados en un hurto, un asalto. Sí, un tiroteo, o sea, cualquier cosa. Entonces, sí, pues me deja pensando en la parte como emocional que yo creo que es perfectamente entendible que cuando uno se siente ultrajado de manera directa o de manera, yo creo, a veces pienso que es más fuerte cuando es que a una persona que tú querías fue ultrajado de una manera y hasta que la mataron o que le robaron o lo que fuera. O sea, tú sientes ese deseo como que la otra persona tiene que pagar y digamos que la muerte se siente quizás en algunos momentos como que lo único que sería justo como penitencia por las acciones que cometió la persona. Sin embargo, por el otro lado, pienso que... No sé, yo sigo creyendo que aún a pesar de que esos sentimientos sean válidos, la pena de muerte es algo que es correcto, que lo tengamos prohibido en nuestra Constitución y es correcto que la gran mayoría de los países lo tengan prohibido. Completamente acuerdo. Porque no creo que... O sea, hay una gran discusión que se puede tener, pero creo que a lo mínimo, enfocándome en ese aspecto emocional, creo que a nadie realmente le trae satisfacción. Digamos, esa ley del talión de ojo por ojo y un muerto. Pero hay una pregunta, pero hay una pregunta, Alfredo, y es una pregunta que digo, nosotros como sociedad todavía no hemos podido contestar, que es precisamente qué es la justicia. O sea, qué es lo que esperamos de la justicia, si la justicia es, y obviamente hay personas que se dedican a esto y no vamos a tratar de teorizar al respecto, pero si la justicia incluye ese sentimiento retributivo que da la venganza. O sea, si ese sentimiento, y si el Estado está obligado a honrar ese sentimiento en la persona, que ese es el punto. O sea, puede que tú quieras venganza precisamente porque, y te entiendo perfectamente, si alguien mata a tu hijo, que tú quieras vengarte de esa persona y quieras que esa persona de alguna manera vaya con su vida. La pregunta es si el Estado está en la responsabilidad hacia ti como persona de honrarte esa venganza, o si tiene la responsabilidad hacia la sociedad de alejar a esta persona de la sociedad porque claramente no sabe jugar bajo las reglas. Entonces, está como esa diatriba de cuál es la responsabilidad del Estado, si es hacia la persona o hacia la sociedad. Sí, sí, y definitivamente es una conversación compleja y de vuelta, que yo creo que los dos estamos de acuerdo que es perfectamente entendible que alguien sienta como que esa necesidad de algún nivel de venganza. Totalmente, sí. Es un humano, o sea, es una emoción humana, o sea. Sí, sí, sí. Lógico. Pero, no, para mí, o sea, yo pienso que puede haber justicia retributiva aún sin la pena de muerte. Aún sin la pena de muerte. Simplemente, o sea, digo, de vuelta, sin entrar como que a todo el detalle, pero yo creo que hay otras formas que hemos desarrollado como sociedad de castigos que, digamos, hasta podrías debatir, somos hasta más crueles que quitarle la vida a alguien. Y dejarla en cadena perpetua, dejarla en cadena perpetua, o sea, en una cárcel de máxima seguridad, yo creo que es, o sea, para cualquier persona que sea, porque aparte en Estados Unidos hay sentencias que implican la cadena perpetua sin posibilidad de parado, que es que puedas salir de la cárcel, o sea, tú estás ahí de por vida hasta que te mueras dentro de la cárcel, no existe la posibilidad de que, bueno, de que esté pelado de 19 años o de 24 años, cuando tengas 60, no, no puedes, punto. La otra noticia que tenía antes de que nos vayamos al cambio, que me imagino que la tenías ahí, es sobre la decisión que se tomó en Estados Unidos por, sobre los migrantes venezolanos, que es otra que ha generado muchísima discusión, donde básicamente Estados Unidos estableció una serie de reglas para no permitir la entrada de personas venezolanas a el PAE. Bueno, migrantes, no sé si son solamente venezolanos, migrantes venezolanos específicamente, creo que sí. Me parece que la decisión está enfocada específicamente en la migración venezolana, y hay razones políticas y administrativas para que sea específicamente eso. Siendo la más basiquita, que como Estados Unidos no tiene relaciones normalizadas con Venezuela ahora mismo, no tienen una manera sencilla de deportar, digamos, a personas venezolanas que entran al país pidiendo asilo y se les dice que no. Claro, es que hay varias cosas, y por eso se les regresa a los países donde vienen normalmente, Perú, Chile y estos lugares donde han emigrado, porque como tú dices, no hay una comunicación con el Estado de Venezuela, a Venezuela no le importa cero, que se los devuelvan, entonces simplemente se quedan ahí. Hay el tema para que tengamos el contexto de lo que está pasando. Obviamente la migración venezolana se ha intensificado mucho, o sea, solamente el último mes por Darien pasaron 45.000 venezolanos subiendo hacia Estados Unidos. Una vez que llegan a Estados Unidos, en Estados Unidos, cuando llegan a estos lugares fronterizos, a ellos se les detiene inicialmente y se les da una fecha de corte, donde tienen que asistir a una corte migratoria. Esas fechas de corte normalmente son un año, dos años después. Entonces la persona está de alguna manera libre para estar en el país, mientras llega a esa fecha donde tiene que atender en la corte migratoria. Bueno, lo que ha pasado en los últimos meses es que los alcaldes de las ciudades fronterizas han empezado a mandar estos migrantes para ciudades en el norte y en el noreste de Estados Unidos como una parte de presión política hacia Washington, hacia Nueva York, y han saturado completamente la capacidad de ayuda de estas ciudades que no están acostumbradas a recibir, como si lo están acostumbradas en las ciudades fronterizas, a recibir todos estos migrantes. Entonces han saturado los servicios de ayuda de estas ciudades y obviamente eso se ha prestado para un pocotón de situaciones donde hay hacinamiento por parte de venezolanos en los albergues, donde se han presentado situaciones incluso de violencia dentro de los albergues, porque las personas que están llegando a estos lugares no saben exactamente a dónde están llegando y qué van a hacer allá. En la frontera les prometen unas cosas, les dicen algunas cosas, cuando ellos llegan a Nueva York no es el caso, tienen que irse del albergue, no tienen a dónde ir, no tienen trabajo obviamente, no tienen cómo ganarse la vida para por pagar. Entonces esa situación terminó en esta decisión de deportar a los venezolanos que lleguen inigualmente a la frontera y los que hayan pasado ilegalmente por Panamá, que eso me impresionó, no es solo que llegues a la frontera de Estados Unidos ilegalmente, sino que aparte hayas pasado por la frontera del Darién de manera irregular, como pasan miles de personas aquí. La afectación que eso tiene es increíble, no sabemos todavía qué es lo que vaya a pasar con ellos, muchos de ellos, ojo, los venezolanos puede que les pase lo mismo que los haitianos, que es que básicamente se quedan en el camino, en México, por ejemplo, y ya se hacen residencia en México, ya empieza a haber generaciones de migrantes que se van quedando en México y a medida que siguen saliendo de Venezuela, ya no esperan llegar a Estados Unidos porque sus familiares y las personas que ellos conocen están en México, entonces llegan a México, ahora ya se convierte en un problema de México. Antes de que te voy a dar la palabra, yo sé que Alfredo tiene, y para los que no saben, Alfredo tiene experiencia con el tema de migraciones. Son las 6 y 19. Vámonos al cambio y cuando regresamos, entonces escuchamos los comentarios, Alfredo, sobre esta decisión de Estados Unidos. Vamos al cambio. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estoy conversando hoy con Alfredo Berguido, que está aquí acompañándome en el programa. Antes de seguir con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Y antes de que nos fuéramos al cambio, estábamos conversando sobre la medida tomada por la autoridad de Estados Unidos sobre el tema de migrantes venezolanos. Y Alfredo, que tiene experiencia con el tema de migración y va a dar algunos comentarios al respecto. Alfredo. Sí, mira, el drama del... A ver, perdón. La migración es más que nada un drama humano. Y particularmente en el caso de Venezuela, nada más para mencionar un número, estamos hablando de casi siete millones de personas que han huido de Venezuela por varias razones diferentes. Y entonces el problema al momento de hablar de migración es que, desgraciadamente, para poder atender ese drama humano hay que hacer reglas, hay que hacer procesos, hay que crear legislación. Pero es inevitable que esa legislación siempre dejará de alguna manera a las personas por fuera o las pondrá en situaciones precarias. políticas migratorias. Así que sí, es... Hacer política migratoria es una situación de perder, perder, a veces, me parece a mí, porque no... Sí, porque cada historia, digamos, cada historia es diferente, cada necesidad es diferente, cada país tiene sus propias, obviamente, sus particularidades, cada población tiene sus particularidades. Ahí lo que me impresiona es... No, y como había mencionado antes, que nos fuéramos al cambio, o sea, en parte, si nos queremos meter de lleno al aspecto político de esto, esto responde a que en Estados Unidos, durante la administración de Trump, se pasó a algo que se llama Title 42, que es como una orden ejecutiva, que básicamente le permitía al gobierno federal expulsar a inmigrantes sobre texto de la pandemia de COVID-19. Y de alguna manera esa orden ejecutiva se ha mantenido ahora con respaldo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, frente a eso, y el hecho de que Estados Unidos no tiene relaciones normales con Venezuela, se ha creado una situación en la que, digamos, muchos venezolanos, y probablemente aupados por coyotes y otras personas sin escrúpulos que tratan de aprovecharse de vuelta a este drama humano que es la migración, empujan a la gente a mirar lo más pronto posible que puedan a los Estados Unidos. Uno, porque Estados Unidos, mal que bien, tiene una mejor economía a la que Venezuela tiene, por millares, y dos, porque de alguna manera les venden la idea, la ilusión de que, oye, una vez que entras no tienen manera de votarte, así que las tienes todas de ganar. Y obviamente eso crea grandes problemas para Estados Unidos y también para Panamá, porque pasan por el Darien y para muchos otros países en el camino, porque mal que bien a las personas hay que ayudarlas y hay que rescatarlas. Claro, es una responsabilidad que asumes, porque los países, Panamá obviamente es un país que respeta los derechos humanos, y tenemos que atender a estas personas que están ayudando, y nosotros siempre le hemos dicho, Panamá es uno de los países que, y tú lo sabes, en la región, es uno de los que mejor trato le da a los migrantes y mayores facilidades le da para poder seguir su camino, entendiendo Panamá, de que son personas que no se quieren quedar en Panamá, son personas que simplemente hay que ayudarlas a seguir su camino. Ahí lo que me causa un poco de, no gracia, pero curiosidad, es ver la cantidad de venezolanos que ya están establecidos en Estados Unidos, que de alguna manera emigraron hace más tiempo, que están completamente de acuerdo con, obviamente, la deportación de todas estas personas, y a ellos, ellos le atribuyen esto, que es la exportación de la política nacional, a que, de alguna manera, y los discursos que hay es que las personas que están llegando ahora mismo son personas de escasos recursos, porque claro, el que sí va a ir de Venezuela, de alguna manera, y que tenía los medios para irse a Venezuela, ya se fue, hace mucho tiempo. Entonces, estos son personas que, que son, que son personas de escasos recursos, con baja escolaridad, que están ahora haciendo esta travesía, y de alguna manera choca con los, con los, con estos venezolanos que emigraron hace ya más tiempo, que están establecidos en Estados Unidos, que de alguna manera han adoptado ya la cultura, digamos, del país, de, de la legalidad, y de, o sea, ¿no?, del respeto a las instituciones, dentro de lo que cabe. Entonces, está, todo esto está, o sea, por lo menos Tito, que está lleno de todos estos venezolanos, de alguna manera, apoyando al gobierno de Estados Unidos en su decisión de expulsar a todas estas personas del país. Es triste, pero es de esperarse, y solamente quiero hacer una última acotación, que no es, o sea, va a haber una ruta legal para que venezolanos puedan seguir estrando a Estados Unidos, nada más que está basada en el mismo trámite que se creó para, digamos, los ucranianos, para entrar a los Estados Unidos, donde es que tienes que hacer, básicamente, una solicitud desde el otro país, fuera de los Estados Unidos, y esperar a que te digan si puedes entrar o no, y ahí hay un tope, que creo que es como 24.000 personas al año que pueden entrar. Sí, y tienen que ser desde la distancia, que es un poco lo que, lo único que pasa con los mexicanos en la frontera, con los haitianos, que es que tienes que aplicar no estando en Estados Unidos, que ese es el tema, ¿no? O sea, en Estados Unidos, históricamente, digamos, una de las facultades, una de las cosas positivas que tiene Estados Unidos con la migración, es que tú puedes aplicar asilo una vez que llegas a Estados Unidos. O sea, tú llegas, pisas a Estados Unidos y dices, yo vengo a solicitar asilo por XXXX, esto y esto y esto y esto. Ahora, lo que están haciendo es que están, tienen que aplicar desde la distancia y tienen que cumplir ciertos requisitos. Los haitianos, por ejemplo, en su momento a los cubanos, le dijeron, si tú pasaste, si tú venías en la ruta de Centroamérica subiendo y pasaste por Nicaragua, Guatemala, y no aplicaste ahí, entonces no te lo puedo dar. Básicamente te regreso a donde estabas, que es que cumplir ciertos requisitos. Entonces, ahora los venezolanos van a hacer así. Pero como tú dices, hay un cupo, son 25.000, entonces no sé exactamente qué es lo que pueda pasar ahí. Alipimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estoy aquí con Alfredo Berguido, que me está acompañando el día de hoy. Antes de ir con nuestra entrevista, vámonos con unas palabras de Anette que tiene para nosotros. Adelante, Anette. Paso a paso, se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anette. Y bueno, estamos aquí entonces con Jonathan de Rosario, ex ministro de Seguridad, con el que vamos a conversar un poquito sobre el tema. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenas tardes, Daniel. Y un saludo para toda la audiencia de Sal y Pimienta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jonathan. La primera pregunta que tengo, que no tiene nada que ver con el tema, es ayer hubo una reunión donde estuvo el expresidente Varela reunido con alguna de las personas de su gabinete. Cosa que no sé si pasa frecuente, pero no había visto, no me acuerdo de haberlo visto recientemente. Cuéntanos un poco sobre esa reunión. Bueno, la verdad es que el día de ayer tuvimos la oportunidad de compartir un almuerzo varios compañeros de gabinete, compañeros de la gestión de gobierno, el presidente Varela. Y bueno, ponernos al día en diferentes temas, conversar, definitivamente reencontrarnos. Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de mantenernos en contacto después que salimos de gobierno. Y bueno, también una oportunidad de compartir con el expresidente Varela y bueno, ponernos al día también en los temas del acontecer nacional. Y sobre esos temas del acontecer nacional, entonces, Jonathan, que es lo que te quería preguntar, obviamente esta semana, bueno, este mes verdaderamente, hemos visto lo que yo no sé si las autoridades lo consideran, porque considero una ola de asaltos, digamos tres bancos y dos joyerías en menos de un mes. Es tu análisis precisamente sobre esta situación, sobre esta ola de asaltos, sobre todo una de las preguntas que hacen muchas personas en tu experiencia, si normalmente estos hechos son hechos aislados o tienen algo que ver uno con el otro. Bueno, mira, en términos generales, definitivamente resulta preocupante la cantidad y la frecuencia con la que se están dando estos hechos de alto impacto en lugares muy, digamos, muy concurridos a plena luz del día. Eso es lo que resulta más preocupante. Y también resulta preocupante el silencio que a veces guardan las autoridades sobre estos temas. Los delitos ocurren, ocurren en los países muy desarrollados, países en vías de desarrollo como el nuestro, y definitivamente no hay fórmulas mágicas para garantizar la seguridad. Pero si lo que sí tiene que haber es una relación, una estrecha coordinación entre las autoridades, tiene que haber una estrategia de seguridad clara y también tiene que haber la colaboración de los ciudadanos. Pero para que estos elementos se articulen de manera coherente, las autoridades tienen que informar, tienen que comunicar más. También es importante realizar campañas, desarrollar campañas de seguridad y desempolvar también algunos programas de prevención, como lo son los programas de vecinos vigilantes, comercios vigilantes y demás, que a veces con los cambios y las rotaciones que se dan dentro del estamento policial, a veces muchos de ellos se van echando de lado. Sí, porque vecinos vigilantes por lo menos es muy de la relación entre los agentes que están en el barrio y los mismos vecinos. O sea, una vez que ese agente se mueve por alguna otra razón, incluso los vecinos vigilantes, para los que no saben, es un grupo de chat que tienen los vecinos con la policía y ahí se coordina de alguna manera, hay cosas extrañas pasando en el barrio, lo que sea, así que entiendo un poco lo que dices, es que si una gente se mueve del lugar, se pierde ese hilo con la comunidad y a veces no se rescata. Alfredo, ¿te ibas a preguntar algo? Sí, yo quería rescatar lo que estamos hablando de como programas que se tienen en un gobierno, digamos, con el paso del tiempo, el cambio de unidades, el cambio administrativo se van perdiendo. Más temprano en el programa, Daniel y yo hablamos un momentito sobre lo que yo por lo menos considero es un factor importante en esta ola de criminalidad que estamos viendo, que es el factor económico. Y me parece recordar que en la administración anterior, de la que fuiste parte, había, por ejemplo, un programa que se hacía, no me acuerdo exactamente si eran como traslados monetarios o si se impulsaba a la gente a hacer ayudas sociales como una especie de trabajo con la intención a largo plazo de que eso se volviera disuasivo de actividades delictivas. Entonces me gustaría ver tu apreciación sobre cómo se conecta el tema económico con el tema del crimen organizado. Bueno, voy a echar un par de pasos más atrás para hacer, usar este espacio para hacer algo de docencia. Mira, cuando hablamos de una estrategia de seguridad, hablamos de reducir los factores de riesgo que inciden en la criminalidad y en la violencia. Esto hay que tenerlo claro porque en esa elaboración de una estrategia de seguridad tenemos que tomar en cuenta las características inherentes a nuestro país. Tenemos una plataforma de servicios multimodal que obviamente está al servicio del comercio internacional pero de la cual también las organizaciones criminales quieren aprovecharse para trasegar sustancias ilícitas. Tienes también una extensión territorial de más de 75.000 kilómetros de extensión, más de 2.400 kilómetros de línea costera y más de 680 kilómetros de frontera terrestre con Colombia y con Costa Rica. Y cuando tú estás atacando el fenómeno de la violencia y de la delincuencia que obedece a factores multicausales, tienes que atacarlo en todos los frentes. Y aquí ya voy aterrizando más en lo que tú me preguntabas. Una de las grandes diferencias y contrastes entre el actual gobierno y el gobierno del cual yo tuve la oportunidad de ser parte es que nosotros apostamos de una manera muy fuerte por la prevención. Y cuando tú hablas de prevención, estamos hablando de la prevención del delito y de la violencia combatiéndola en el frente social, por ejemplo, con inversión pública, generando empleos, apostando por una economía dinámica que permite mantener los niveles de desempleo y desocupación bajos y obviamente en una sociedad donde hay menos desempleo, hay menos cabida también para la delincuencia. Eso que tú mencionas es muy atinado. Pero al mismo tiempo también existe la prevención desde el punto de vista de la seguridad a tres niveles, que es el nivel primario, cuando tú trabajas con los jóvenes, con los menores de edad, sobre todo a través de los programas en las escuelas, cuando tú los capacitas para que se mantengan alejados de las pandillas, alejados del delito, de las drogas, etc. También tenemos los programas de prevención secundaria y aquí es donde entra ese programa que tú mencionabas, que recuerdas que se llamó Barrios Seguros, un programa que trabajaba con jóvenes en situación de riesgo social, inclusive algunos de ellos en conflicto con la ley. Y este programa básicamente lo que apostaba era a reclutar a estos jóvenes, darles formación técnica vocacional, guía espiritual, desintoxicarlos y generarles oportunidades de empleo. ¿Cómo se generaban las oportunidades de empleo? A través de los contratistas de gobierno. Es muy difícil que una persona consiga un empleo cuando tiene algún antecedente criminal, cuando de repente... Entonces a lo que apostábamos era eso. Y para ponerle el número, se capacitaron más de 5.000 muchachos y se lograron insertar laboralmente en su momento alrededor de 1.200. Y el tema al final tú dirás, bueno, quizá el porcentaje de insertados laboralmente versus los que se capacitaron es algo bajo. Pero la verdad es que es muy importante porque esos 1.200 jóvenes que se insertaron al mercado laboral, muchos de ellos a trabajar en la minera, otros también con las líneas del metro y demás, esos muchachos pues abandonaron a muchos de ellos el camino de la delincuencia. Ahora, se ha confundido a veces que la prevención muestra un gobierno débil, un gobierno que no va con mano firme. Y ese no es el caso. En nuestro periodo de gobierno, nosotros posicionamos a Panamá como cuarto país del mundo en incautaciones de drogas de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Solamente nos superó a nivel global Estados Unidos, Colombia y Ecuador. logramos también una reducción del 37% de los homicidios en comparación con el quinquenio anterior, es decir, el quinquenio del gobierno del presidente Martinelli, y de 12.9% menos en comparación con el quinquenio del presidente anterior. Ahí entra una parte donde hay choques entre, y yo me acuerdo que durante el gobierno de Bahía la parte de las críticas enormes eran el tema de la percepción de inseguridad, que no necesariamente tiene que ver con los datos que uno pueda brindar sobre cómo está el tema de seguridad, sino que es si la gente se siente insegura o no. Y cuando tú ves, y esto es un tren a nivel internacional, la gente siempre piensa que la situación está más insegura, no importa si los niveles de inseguridad suban o bajen. O sea, la gente simplemente, por psicología negativa, porque lo ves en la televisión, porque lo ves en los medios, lo que sea, te sientes inseguro y cada día, y si alguien te pregunta cómo está la seguridad, nadie te lo va a decir bien, o sea, nadie te lo va a decir. Son así el 45, Jonathan, aguanta ese pensamiento ahí y me respondes cuando regresemos al cambio. Vamos al cambio y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Sale Pimienta, un programa para la gente enfocada con el criterio. Estoy aquí con Alfredo Berguillo, que me está acompañando el día de hoy y estamos conversando con Jonathan de Rosario, ex ministro de Seguridad. Pero antes de darle la palabra a Jonathan, vamos con Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Gracias, Anette. Y antes de irnos a cambio, le estaba preguntando a Jonathan porque obviamente unas cosas son las cifras y obviamente como ministro de Seguridad o director de la Policía, parte de su responsabilidad es mirar esas cifras y manejar esas cifras. Sin embargo, cuando te vas a lo que la población siente y entiende, no necesariamente van a acuerde con las cifras. Tú puedes tener las cifras muy bajas, pero si hay un sentimiento de inseguridad en la población, al final las críticas sobre la seguridad van a seguir comenzando. ¿Cómo manejas eso como parte de tu estrategia de seguridad? Bueno, mira, lo primero es para terminar el punto anterior y una recomendación a las actuales autoridades es retomar el camino a la prevención. El problema con el delito que se previene es que no se ve. Entonces, no necesariamente las personas lo van a valorar, pero es muy importante. Y cuando hablamos de prevención, insisto, la prevención va desde los programas de inversión pública para que generen empleos, hasta, por supuesto, todo el tema de las ayudas, subsidios y demás a la población más vulnerable, pasando por los programas de prevención a nivel secundario y terciario con los privados de libertad. Ahora, volviendo a la pregunta que tú me mencionabas, definitivamente la opinión de todos los ciudadanos es muy importante. Yo creo que la percepción del ciudadano va en función de su realidad, de lo que está ocurriendo en su corregimiento, en su vecindario, si ha sido víctima o conoce a alguien que ha sido víctima de un delito. Pero lo cierto es que, entendiendo eso, ¿verdad?, y respetando el sentir ciudadano, la efectividad de la fuerza pública no debe medirse en función de los delitos que ocurren. Porque cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar del territorio, puede transgredir la ley. La efectividad de la fuerza pública debe medirse en función de las capturas y las aprehensiones. Ahí hay un tema. Definitivamente que nosotros la población va creciendo y a medida que la población va creciendo se van generando más hechos delictivos en las ciudades. Eso es natural. Pero es muy importante, y por eso yo lo mencionaba al inicio, es muy importante la colaboración ciudadana, es muy importante que las autoridades informen, concienticen, que los ciudadanos reconozcan que son el primer anillo de seguridad y que, por supuesto, se genere un círculo de información que permita, primero, identificar actividades sospechosas y, segundo, darle captura a los responsables de los delitos. Específicamente, yo te quiero compartir una estadística que no mucha gente sabe, pero en nuestro periodo, 2014-2019, nosotros aprendimos 125.447 ciudadanos. Sin embargo... Un poco, todo le gente. Correcto. Sin embargo, el sistema penitenciario, en aquel momento, he perdido el track de la cifra, no era ministro de gobierno, sino de seguridad, pero andaba por alrededor de la población penitenciaria por el orden de los 17.000. Ajá. Y, muchas veces, nosotros tenemos delincuentes habituales. ¿Qué pasa con ese déficit? Ajá, exacto, sí. Son delincuentes habituales porque, por ejemplo, cometen... Pero ¿qué tanto porcentaje... O no sé si tienes así, pero ¿qué tanto de esos porcentajes son delincuentes habituales? Bueno, es que este es el punto. Ha habido una transición de un sistema inquisitivo a un sistema penal acusatorio. Ajá. Y ese sistema penal acusatorio apuesta por la oralidad y también por mantener privada de libertad a delincuentes violentos. Ajá. Entonces, una persona que hurta una cartera, ¿no? Que está azotando una comunidad, hurtando vehículos, ¿no? Rompiendo los vidrios, no necesariamente califica como un delincuente violento. Pero, ojo, yo no estoy aquí cuestionando el rol del órgano judicial. Lo que estoy planteando es la realidad a la que se enfrentan los estamentos de seguridad. ¿No? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que entender que el... O sea, la queja ahí de los estamentos de seguridad, que sí, la he escuchado anteriormente, que nosotros los agarramos, pero no nos meten presos. Esa es básicamente la queja de la fuerza pública. Es decir, ellos hacen el trabajo de la aprehensión, pero el órgano judicial simplemente no judicializa a estas personas. Bueno, a veces también ocurre, pues, que es difícil recabar las pruebas. También, por ejemplo, el sistema penal acusatorio tiene otras particularidades que, por ejemplo, a cada persona prendida hay que llevarla para que le hagan un parte médico. Ajá. Entonces, hay muchos casos más apremiantes, de mayor emergencia. Entonces, todo esto afecta el tema de la seguridad. Yo no estoy con esto excusándome. Yo lo que estoy diciendo es que definitivamente el tema de la seguridad es un tema complejo y multicausal que apunta al seno de la sociedad. Cuando tenemos problemas de violencia, por ejemplo, los casos de violencia se han disparado. Solo en lo que va este año tenemos más de 15.520 casos de violencia doméstica reportados ante las autoridades en el periodo de enero-agosto. Bueno, ¿qué puede hacer la policía cuando la violencia ocurre intraparedes, dentro de un hogar? O sea, obviamente, cuando se reporta, en ese momento es que la policía puede accionar. Entonces, por eso te mencionaba, hay que apostar por la prevención, por las campañas, para que el ciudadano reconozca cuál es su rol como primer anillo de seguridad. Y con esto no estoy yo excusando el rol que las autoridades tienen que cumplir. Definitivamente, la policía tiene que tener mayor presencia, anticipar cuando, por ejemplo, se van a dar días feriados, días festivos, Black Weekend, o sea, estar en los bancos los días de quincena, cuando cobran nuestros jubilados. O sea, si hay una labor, hay que hacer despliegue, hay que hacer operativos. ¿No? Mantenga una mayor comunicación, primero con los medios, ¿no? Para reportar, no solamente una operación exitosa, la operación, no sé, ahí la calva, la operación furia, lo que sea, sino que también es importante, y eso lo hacíamos nosotros, una vez al mes, hacíamos una conferencia de prensa, y contestábamos todas las preguntas, y estábamos todos los estamentos de seguridad reunidos, Senan, Senafron, incluyendo migración, porque el tema de migración del que conversabas, antes de la entrevista, también la operación está bajo el Ministerio de Seguridad, pero, ¿cuál es el valor agregado de esto? El valor agregado de esto es que, los medios se enteren, y la ciudadanía de lo que está ocurriendo en el país, si nosotros sabemos, que en un determinado corregimiento, estamos viendo una tendencia, o una modalidad delictiva, diferente a lo usual, por ejemplo, el rapto, secuestro de menores, hombre, eso pone a la población en alerta, y definitivamente tenemos mejores posibilidades, de tener una pista, a través de una fuente humana de inteligencia, para darle captura al responsable, o al sospechoso que pueda tener información valiosa, no sé si me explico, entonces, al fin y al cabo no se trata de esconder el problema, y por eso a veces también la labor, de los ministros y los directores, es bien sacrificada, porque ningún servidor público, quiere que ocurra un crimen atroz, sencillamente, hay que tomar cartas en el asunto. Mira, a propósito de eso que mencionas, que creo que es importante, y siento que muchos de nuestros funcionarios no comprenden, que cuando uno es ministro de Estado, director de una entidad, uno tiene que tomar lo bueno y lo malo, y aceptar que eso es parte de la realidad de la función que uno cumple, pero quería preguntar, porque yo siento que muchas veces, particularmente los medios, nos enfocamos mucho en los resultados, y no tanto en los procesos y los sistemas, que generan esos resultados, y me he quedado pensando en los asaltos de banco, que han ocurrido recientemente, que yo veo estos despliegues policiales, donde ponen patrullas en la mitad de la Habana de Balboa, y otras calles de mucho tráfico, como para decir que hoy estamos, asumo yo, buscando a los delincuentes, hay un problema de excesiva centralización, en la toma de decisiones, en el servicio de seguridad de nuestro país, ¿cuáles son como los obstáculos institucionales, administrativos, burocráticos, que tú piensas que existen, a la hora de que el sistema de seguridad de nuestro país, sea más eficiente? Mira, es interesante lo que mencionas, bueno, vamos a partir de la realidad del país, tenemos un pie de fuerza policial, de alrededor de 18.000 unidades, pero obviamente, pues no todas están de servicio activo todos los días, hay tres turnos al día, entonces, esto es importante, porque a veces la presencia policial, la cantidad de acciones y hechos, que están ocurriendo en el país, supera las capacidades reales de la fuerza pública, pero lo importante, lo importante cuando ocurre un hecho criminal, primero, bueno, tiene que haber una inteligencia previa, tiene que haber un consejo de seguridad, que está adscrito al Ministerio de la Presidencia, que está trabajando de manera permanente, en recabar inteligencia, a través de los medios y los canales adecuados para ello, para poder anticipar delitos, y para darle captura a personas responsables de los delitos, y coordinar con los gestamentos de seguridad, eso tiene que existir en todo momento, segundo, hoy en día tenemos que apoyarnos mucho en la tecnología, como Ministro de Seguridad en su momento, como Ministro de Seguridad en su momento, desarrollé un centro de seguridad, el C5 Panamá, este gobierno le cambió el nombre, pero yo no he visto que hayan instalado ni una cámara nueva, nosotros tenemos que descansar más, en las tecnologías de punta, que usan las principales ciudades del mundo, para perseguir y combatir la delincuencia, inclusive hicimos una subsede de este centro, en la provincia de Colón, con más de 180 cámaras en Colón, estos centros operaron muy bien, para la Jornada Mundial de la Juventud, integrando enlaces, no solamente de la policía, sino también de los otros gestamentos de emergencia, como lo son los bomberos, y el servicio de ambulancia 911, porque cuando se da una emergencia, tenemos que reaccionar de manera conjunta, de igual manera, es importante incorporar a otros gestamentos de seguridad, que de manera supletoria, a veces nos apoyan, por ejemplo, cuando nosotros teníamos días feriados, y demás, inclusive, hacíamos un llamado, a las unidades de Senafront, para que de repente apoyaran, con algunas operaciones, pero lo que tú me preguntaste, es un problema, tener Senafront, de igual, de todas maneras, interactuando con la población, sabiendo el entrenamiento que recibe el Senafront. Bueno, porque este es el tema, el Senafront tiene áreas de jurisdicción, pero el entrenamiento base que reciben, es igual al policial, obviamente, las particularidades de la función que ejercen, que es una función de defensa propiamente tal, es diferente, pero a lo que voy, parte del tema de la pregunta, ¿cómo se responde de manera más efectiva? Bueno, en su momento, nosotros desarrollamos, un centro de seguridad, para poder centralizar, con referencia, ¿no? Lo que era el tema, los botones de pánico, las aplicaciones, que le dan alerta a la policía, en tiempo real, y poder responder, de manera eficaz al delito, cuando tú vas a patrullar, por ejemplo, las áreas urbanas, funciona mejor el patrullaje con linces, ¿no? Con motorizados, por el tema del tráfico, que se da en la ciudad de Panamá, y si tú tienes buenas pistas, tú le puedes dar captura al delincuente, con un arco carretero, que tiene una placa, para registrar placas, para registrar los vehículos, si tienes una buena base de datos, todo esto se hace, yo no sé si se está haciendo actualmente, pero así lo hacíamos nosotros, ¿no? No te voy a decir que en seguridad, hay vías buenos, y hay vías malos, pero lo importante, por eso te decía, no tanto en función, de que ocurran los hechos delictivos, eso no tenemos como prevenirlo, pero cuando ocurre un hecho delictivo, tenemos que apretar el Estado, y los hechos delictivos, para que no sean resultados. Jonathan, son las 7 de la noche, me queda solamente una preguntita, que te iba a hacer, y que me responda lo más breve posible, el tema de la migración, cuando vemos actos delictivos, como estos, que no son usuales, mucha gente apunta directamente, a los problemas de migración, y decir, que son modelos, digamos, delincuenciales importados, ¿qué tanto es eso realidad, en el día a día, en el Ministerio de Seguridad? Mira, el porcentaje de delitos cometidos, por extranjeros, era relativamente bajo, yo te puedo decir, que los delitos, que ocurren en Panamá, son panameños menos, ¿no? Sin embargo, definitivamente, la migración, es un elemento importante, de la seguridad, y por eso, cuando se crea, el Ministerio de Seguridad, en el 2011, se adscribe, el Servicio Nacional de Migración, al Ministerio de Seguridad, te puedo decir, que bajo nuestro periodo, también, fortalecimos, lo que era el intercambio, de información, en tiempo real, y este servidor, se encargó, de suscribir, acuerdo de cooperación, implementar, con los 15 países, miembros del CARICOM, Estados Unidos, Colombia, Perú, Costa Rica, inclusive Cuba, porque en la medida, en la que tú tienes personas, con antecedentes penales, y eso en tiempo real, te llega al aeropuerto, no los dejas entrar, de hecho, Panamá tiene una de las bases, datos biométricos, más grandes del mundo, y ahí es donde vuelvo, al tema de la tecnología, el futuro de la seguridad, descansa en la biometría, hoy todo el mundo, tiene una cámara, y podemos tener, muchos hechos delictivos, en cámara, pero lo importante, es que nosotros, tengamos bases de datos biométricos, como se hace, con todos los extranjeros, que ingresan, por un puesto de control fronterizo, por un aeropuerto, por un puerto, al país, de manera tal, de que nosotros, podamos identificar a las personas, cuando las tenemos en vida. Muchísimas gracias Jonathan, por acompañarnos aquí, en este programa de Sal y Pimienta, mañana, vamos a estar aquí, a las 6 de la tarde, en Radio Panamá 94.5, vamos a estar hablando con, Noel, Noel, el cervecero, el de Buenas Pintas, me olvidé el nombre, aquí está, Noel Sánchez, él es juez de, cerveza artesanal, y vamos a estar hablando un poco, conversando con él, así que nos vemos mañana, a las 6 de la tarde, aquí en Sal y Pimienta, muchísimas gracias a todos.